Hola, soy Fabi, y en este video, continuando con la historia del diseño, veremos a Michael Tonet, un ejemplo único de continuidad y perseverancia. Una fuerza creadora que va a transformar el concepto de mobiliario que la burguesía buscaba para poder llegar a su propia identidad, o afirmar su propia identidad. Va a ofrecer nuevas maneras de sentarse, las sillas de forma adecuada que va a crear para el progreso, que se van a masificar, y la lucha contra el mueble macizo, y va a tratar de afirmar las ventajas prácticas del mueble estructural, en cuanto a firmeza, ligereza y comodidad. Michael Tonet nace en Bopar, Alemania, el 2 de julio de 1796, y fallece en Viena, en el Imperio Austro-Húngaro, el 3 de marzo de 1871. Fue un constructor de muebles e industrial, pionero en el diseño de muebles y creador de las técnicas del curvado de madera. Tonet era hijo del maestro Franz Anton Tonet, de Bopar, y tras su aprendizaje como carpintero, se estableció como profesional en el año 1819. Un año después se casó con Anna Grasse, que fue su amada esposa toda la vida, hasta su fallecimiento en el año 1871. Desde 1830 experimentó nuevas técnicas para laminar y curvar la madera, a fin de obtener formas que evitarán los costosos sistemas de modelado a base de cincel, y de uniones mediante ensamblajes de la carpintería tradicional. Obtuvo más independencia adquiriendo una fábrica de pegamentos para sus diseños, y su primer éxito fue el Boparder Schickstoll Schultz, silla Bopar, del año 1836. En la feria de Koblenz, en el año 41, se encontró con el príncipe Clemens Wenzel, que se confesó entusiasta de sus muebles, y lo invitó a la corte vienesa. Al año siguiente Tonet presentó sus diseños a la familia imperial, y tras vender su establecimiento decidió trasladarse a Viena con su familia. Allí trabajó con sus hijos en la decoración interior del Palacio Liechtenstein, y Tonet patentó un sistema de doblado en caliente de la madera en el año 1841. El invento patentado, que le permitió mejorar su organización industrial, consistía en someter las láminas de madera, en bebidas de cola al calor, y la humedad producidos por el vapor, con el fin de obtener una masa compacta, elástica y flexible, que había de someter seguidamente a presión, y al modelado de formas especiales. Ahí vemos una escultura de bronce que identifica muy bien su trabajo. Una imagen que nos evoca cómo en el siglo XIX, al fin del siglo XIX, se había ya impuesto esta moda, esta forma nueva de mobiliario que va a ser revolucionaria. Este es un cuadro de Cézanne, una naturaleza muerta, con silla Tonet. Una vez alcanzado el grado necesario de enfriamiento, se quitaban los moldes, y la madera se presentaba lista en el tamaño y con el dibujo correspondiente a las piezas de los distintos muebles, que luego se ensamblaban de manera muy simple por medio de tornillos. En el año 1849 fundó cerca de Viena la empresa Gebürder Tonet, y en el año 1850 produjo su silla número uno. La Feria Internacional de León, desde el año 51, le concedió la medalla de bronce por su silla Viena Bentwood, lo que supuso su lanzamiento internacional. En la siguiente Feria Internacional en París, en el año 55, se le concedió la medalla de plata, y en el año 56, 1856, abrió una nueva factoría en Corsinassi, Moravia. Ahí tienen imágenes de Michael Tonet, tienen también una imagen muy evocativa del propio Albert Einstein, reposando su hombro sobre una silla Tonet, la burguesía de época Tonet, y un perchero, una obra maestra, la silla número cuatro, que pertenece al café de la señora Daum, en Viena, que ahí lo va a catapultar, previo a haber trabajado con un fabricante barato de muebles, que le enseña todas las técnicas para poder lanzarse al mercado de época, y después del éxito con todo el mobiliario del café tan burgués y tan de moda de la señora Daum, va a ser contratado por el Palacio Imperial para renovar pisos y ambientaciones. Ahí tienen también la silla, ahora vamos a ver, la silla más vendida en la historia del planeta, la número catorce. Bueno, y hablando de este proceso que él inventó y que recién comentamos, vamos a ver algunas imágenes que nos muestran todo el proceso de doblado al vapor, la fábrica con todos sus empleados, llegó a tener un nivel de capacidad de producción muy grande, ahora vamos a comentar cifras, y ahí se ve justamente la técnica para doblar al vapor toda esta producción que la hace revolucionaria y que se anticipa al caño doblado que va a imponer el racionalismo, el tema de la Bauhaus, Steel, en este canal tienen los capítulos correspondientes. Es muy importante esto de la estructuralidad y no el mueble macizo, que si bien se sigue fabricando en la modernidad y en la contemporaneidad y también, esto revoluciona totalmente el armado de los muebles. En el año 1910 hasta el 52 llegó a tener 32.000 obreros y una exportación anual de 22.000 toneladas. Ahí se ven otra vez las maquinarias correspondientes para poder generar todo el vapor y todos estos procesos que él investigó, tanto mecánicos, químicos y físicos revolucionarios. Ahí se ve la fábrica que Moravia llegó a establecer, yo en mi particular amo los árboles profundamente, y cuando veo esta imagen me da escalofrío, porque fíjense, ahí se ve el monte, una colina con un monte de hallas, porque él utiliza la madera de haya, que estaba siendo talada y que entraba directamente a la fábrica para poder salir hecha un mobiliario. Hoy en día la producción de toneladas se puede conseguir en caño doblado y hasta en plástico, pero no es lo mismo, la madera es el invento más revolucionario de la naturaleza. Y bueno, ahí se ve esta imagen donde directamente se estableció al pie de un bosque. Ahí se ve Mobile Fabric Verder Tonet in Bistritz. También, todo esto es la zona del este europeo. Tuve una producción realmente increíble, que se abrió a pasos a ultramar, también a través de estas exposiciones. Entonces, justamente, él va ganando varios premios. En el año 51, la exposición internacional de Londres, medalla de bronce, y ya fama internacional. En el año 53, funda la empresa Hermanos Tonet, con sus cinco hijos, con cinco de sus diez hijos. En 1854 se establece en Munich, en Munich. En el año 55 se establece en París, y ahí esto le amplía hacia los mercados hispanoamericanos. Ahí se ve una gráfica con su nombre armado por Silla Tonet. Ahí se ve justamente el logo de la fábrica, y el sello, o la estampilla, como se dice vulgarmente esto, les comenté inclusive cuando vimos estilo franceses, que lleva el mueble auténtico Tonet. Hoy en día, ahora vamos a comentar, hay fabricantes que no cumplen las licencias. Esto pasa también, y esto lo comenté en Clásicos del 20 y del 50, que hay que pagar licencias. Y actualmente las licencias las tiene la firma Michael Tonet. ¿Qué vende? Vieron los muebles a precio dólar, cada silla es muy cara, pero es muy, diríamos, imperecedera. No es como las otras, el caso acá estamos mostrando, acá en la Argentina, en Buenos Aires, tenemos tradicionalmente la firma Indecor, en la avenida Cabildo, pero en la zona de Núñez, pero esta firma no tiene la licencia original. Si bien tiene una producción muy buena, no va a tener la duración que tiene, por supuesto, la firma Michael Tonet, que trabajó bajo las premisas originales. Bueno, si quieren ver el hito más importante dentro de la historia del mobiliario de todos los tiempos, ahí tenemos la número 14 del año 1859, y cómo era embalada. Tenemos diferentes versiones de otros modelos Tonet, y también intervenciones que vamos a ver que se suelen hacer en estas sillas, porque presentan gran plasticidad. Ahí está, ven, el afiche con respecto a la apertura a partir de la exposición internacional que se hace en París en el año 55, que le abre mercados de ultramar en Sudamérica, en toda América en general. Ahí se ve también la imagen de Michael Tonet, con su logotipo, y por supuesto se lo confunde con el Art Nouveau, porque lo que están viendo en todo el marco es toda su expertise de cómo diseñaba curvando la madera, pero también está inserto dentro de esta etapa Art Nouveau, que va de 1890 a 1900 a 1910, y que también presenta muy similar la línea de látigo. Así que no solo se lo asocia con el Art Nouveau, sino que se lo confunde. En realidad son paralelos. Estamos hablando de una época, fin del siglo XIX, donde la riqueza de creación es enorme, y la variedad de líneas paralelas que se van gestando camino a la modernidad, y la persistencia del eclecticismo histórico es contemporáneo, es correlativo uno con otro. Bueno, ahí está la firma que van a formar dentro de sus diez hijos, porque va a tener un matrimonio muy estable hasta el fallecimiento de su madre esposa. Cinco de los hermanos Tonet van a dominar el mercado del mueble mundial a partir de 1869, van a tener un problema, porque van a caducar todas las patentes, y van a aparecer competidores. Ahí estaba el tema de las patentes, que hoy en día están también cuidadas y también reguladas. En su momento no cuidaron ese detalle, y aparecieron competidores desleales y abusivos, como Kohn, Fischer, Imundus y Eisler, que hoy en día sí se los asocia de manera legal a Tonet, pero en ese momento lo que hicieron fue copiar los muebles de manera barata, o sea, hacer quebrar la empresa de los cinco hermanos Tonet, y a su vez estos competidores no tuvieron el éxito porque lo estaban haciendo en malas condiciones. Entonces volvieron a llamar a los hermanos Tonet para, con la expertise que tenían y la calidad, el capital que ellos tenían, volver a refundar esta empresa. Es por eso que hoy en día van a encontrar estas asociaciones de nombres. Más allá que, le repito, que la firma Michael Tonet actualmente, con sus locales exclusivos en todo el mundo, son los que venden la licencia original. El resto son copias con variantes. Ahí tienen una página del catálogo, de catálogos originales, donde vamos a encontrar una producción increíble, porque llegó a tener más de 1.500 modelos para todo gusto y uso. Hay de todo, no solo sillas, cunas, percheros. Ahí se ven más, este catálogo es muy precioso, es un catálogo de referencia, que aparece en todos los libros, que hablan sobre la producción de Tonet, ténganlo en cuenta. Nada de decorativo, todo funcional, es un gran diseñador, diríamos uno de los primeros, que gesta la revolución industrial en cuanto a la fabricación en serie, anticipándose inclusive al propio Henry Ford, lo que pasa es que Ford fabricaba autos, y Tonet va a ser mobiliario, entonces la trascendencia de Ford tal vez sea más espectacular que la de Tonet, pero fue anticipatorio Tonet, miren qué variedad, qué cantidad y qué bellos son sus catálogos, producciones de todos estos años, siempre participando de exposiciones internacionales, y todo lo que ven no es decorativo, es funcional. Ahí se ve nuevamente el sello de la fábrica, su propaganda, y una imagen de época, y la fachada de esta fábrica. Seguimos con la producción, que en este caso particular, corresponde al mobiliario, que fue producido, que le dio mucho auge, para el café tan de moda, de la señora Down, él venía de Alemania, había quebrado, había puesto su primera fábrica a los 20 años, ya había empezado a formar familia, pero se funde, y va a probar suerte a Viena, y ahí en Viena conoce a este fabricante, Liz, de muebles baratos, que lo catapulta a una producción en serie, si bien era fabricante de muebles más ordinarios, le da todo el empuje, él le agradece a Liz, se independiza nuevamente, y a través de los contratos con el Palacio Imperial, y el café de la señora Down, puede ya catapultarse a la fama, participar en exposiciones internacionales, fíjense aquí, la firma Tonet también, en Viena, y toda la producción, que es variadísima, y que va a influenciar el diseño moderno, ahí se ve cómo él trabaja, toda la producción, a través de diferentes piezas, tonillos, que van variando según el momento en que, se ensambla una pieza con otra, es decir, la diferencia es que el mueble, esto lo aclaré en el Bauhaus, sin estilo, el mueble estructural, es un mueble que, no se encastra de manera, con encastres de carpintería normales, sino que se atornilla, ¿ven? se suelda, y en este caso particular, hay piezas, totalmente creadas, para el mobiliario en cuestión, se lo confunde con el arnubo, porque la necesidad de doblar la madera, para poder ensamblarla, hace acordar a la línea de látigo, al zarcillo de parra, que es tan emblemático del arnubo, y son contemporáneos de época, obviamente. Bueno, ahí está la obra maestra, la silla número 14, es la silla más vendida, en la historia del planeta, y de la historia del mundo, de la silla, y del mobiliario, que haya producido la humanidad, es muy versátil, son siete piezas, fíjense, yo se las voy señalando con el lápiz, así las vamos viendo, miren, acá tienen una, acá tienen otra en respaldo, dos patas, las patas traseras están incluidas, en el propio respaldo, ahí tienen el asiento, en dos aros, entonces tenemos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, todo el conjunto de tornillos, clavijas, y arandelas, que van formando el conjunto, si no, no se puede armar, obviamente, bueno, esta silla, es tan popular, que se ve, en todas partes del mundo, en los varos, y por supuesto, que también, se lo asocia al arnubo, porque sigue, los lineamientos, y las características, del ardeco, del arnubo, perdón, ahí se ve, otro modelo, es decir, puede venir, en varios tintes, de madera, hay variantes, ahí nuevamente, se ajusta un poco, para que vean que el asiento, un clásico de tonet, es la esterilla, pero también, hay terciada, y así es como, se presentaba al mundo, como se embalaba, por eso, es tan efectivo, toda la producción tonet, porque compagina, el arte, la técnica, la utilidad económica, y el costo, es compatible, con la producción masiva, y con la calidad, es un gran ejemplo, de diseño industrial, y método industrial, de producción, es, compite en cantidad, en profesionalidad, y también, vieron, en buen gusto, obviamente, es realmente, genial, toda su producción, el asiento, de la 14, es redondo, y vamos a ver, un detalle importante, miren, ahí como se lo embalaba, para poder, exportarla, ultramar, ¿no? Y, esto, apenas pesaba, menos de 200 kilos, y poseía, una gran cantidad, de sillas, para ensamblar, en el momento, que desembalara, toda esta, este, packaging, ¿no? este, todo este paquete, excelente, de todo punto de vista, bueno, ahí tienen, más variantes, de las sillas Tonet, que todas remiten, al mismo tipo, de curvado de madera, asociar, las patas traseras, con el respaldo, la del medio, es la del café, de la señora Dao, y ahí se puede ver, ven, como, una silla original, Tonet, se puede ir transformando, en diferentes, otros modelos, inclusive, en caño, metálico, pintado, como hacemos hoy en día, miren como, un mismo patrón, de diseño, da por origen, diferentes variantes, esta también, es muy conocida, no es la 14, es la 22, que es también, un, un gran, un gran modelo, a utilizar, en todos los bares, aquí en mi ciudad, Buenos Aires, se la asocia, con los bares de San Telmo, por ejemplo, o con el café Tortoni, vieron, ahí tienen los modelos, más elaborados, que corresponden, al gusto de la burguesía, más exquisita, y que se asocian, con el Art Nouveau también, todo es funcional, por eso es un, precursor de la modernidad, Tonet también, porque la forma, sigue a la función, cualquier firulete, que vean, tiene que ver, con la estructura, del asiento en sí, o de la pieza, mobiliaria, y a medida, que se van afinando, los grosores de madera, se va, también, ajustando, las diferentes, tornillos, y clavos, que va utilizando, son muy bellas, son muy estéticas, fíjense, qué hermosos encuentros, qué prolijos, ahí se ve, uno de los cinco, hermanos Tonet, posando, y más modelos, como verán, no todas son, del mismo tipo, algunas corresponden, como el primer caso, al gusto de la burguesía, que las veía, demasiado insulsas, entonces, se las empieza a tapizar, a darles un poquito, más de, de decoración, y, era común, ya se los dije, en todos los capítulos, se los comenté, si ustedes me siguen, en la historia del mueble, que, en el siglo XIX, utilizan mucho, los apoyabrazos, en ménsula, que es esos, los apoyabrazos enrulados, que ven, y por supuesto, las patas en sable, esas son las características generales, del mueble, en cuanto a todos los estilos, y tipologías del mueble, ahí se ve más del catálogo, tiene sillas, inclusive, banquetas altas, sillas para niños, más producción, que alguna, corresponde, por ejemplo, al primer modelo, a satisfacer, más, el gusto burgués, quiero aclararles, que la burguesía, durante todo el siglo XIX, en Europa, se va afianzando, y se va subdividiendo, hay una burguesía, que consume un eclecticismo histórico, más estándar, hay una burguesía, vieron, intermedia, y una burguesía, muy alta, muy sofisticada, que es la que se vuelca, a este consumo, y al art nouveau, que era algo, más sofisticado, la burguesía, más estándar, va a consumir, más el eclecticismo histórico, que vimos, en los estilos burgueses, como por ejemplo, el Louis Philippe, Napoleón III, el propio Wiedermeyer, en su versión burguesa, y este es un clásico de bares, creo que a nivel mundial, esto se presenta, con la, haciendo tapizado, o esterillado, o de madera terciada, que es lo más normal, lo más común, y también, todo con el sistema, de doblado de madera, también, ahí tenemos, una banqueta, con sus medidas, 102 centímetros, de altura total, 40 centímetros, en los asientos, eso es lo conveniente, 40 por 40, y una altura, de 75, hasta la altura del asiento, para que comparemos, una altura de asiento normal, de silla, son 40 a 45, para banqueta, va hasta 75, es muy alto, bueno, ahí tienen otro modelo, pero muy clásico, de Tonet, que corresponde también, a una especie de sillón, conocido, y hay una evolución, una línea de tiempo, para comparar, porque aparece también, otros creadores, como Macintosh, con su silla, Latherback Chair, del año 1903, aparece Hoffman, ahora vamos a ver, algunas comparaciones, aparece Chippendale, en esta línea de tiempo, aparece otra vez, Macintosh, con su silla Argyle, aparece también, Joseph Hoffman, y el clásico, de Steele, de Ritbell, La Blau, y Raup. Otra vez, un modelo, más que emblemático, todo lleva en número, y cómo se inserta, hoy en día, en el mundo contemporáneo, por supuesto, se inserta, de manera perfecta, combinándolo, con otro tipo, de mobiliarios, inclusive, es el único, diríamos, es la única producción, la única estilística, que acepta, Le Corbusier, ahora van a ver, todos estos diseñadores, modernos, de la racionalidad, como estilo, o Bauhaus, o el propio, Le Corbusier, y todo el purismo francés, ellos mismos diseñaban, sus propios muebles, pero Le Corbusier, acepta utilizar con él, ahí se ve, comparativamente, ven, la silla, Seska de Breuer, de la Bauhaus, vemos también, algunos modelos, contemporáneos, y la producción de Tonetti, abajo, una imagen, con Mies van der Rohe, con Gropius, en la Bauhaus. Bueno, el mobiliario de Joseph Hoffman, es de Joseph Hoffman, un diseñador, que está, dentro de este, esta etapa final, del siglo XIX, principios del XX, que se lo asocia, al arnubo geométrico, viene del este europeo, obviamente, y, también, hace creaciones, que son, solicita, justamente, la asistencia, de la producción Tonetti, es decir, cuando, los cinco hermanos Tonetti, no se dan cuenta, que pierden los derechos, y estos, desleales competidores, le roban la producción, y se la, estropean, directamente, podemos decir, luego, resurgen, asociándose, cuando, van, viento en popa, y ya entrando, el siglo XX, deciden, también, tomar diseñadores, para que les faciliten, nuevos modelos, es por eso, que se asocia, también, a, la Bauhaus, con Tonet, por ejemplo, es decir, toman diseños, de autor, y los producen, en su fábrica, es por eso, que encontramos, modelos, de Joseph Hoffman, y aquí, tenemos, también, modelos, exquisitos, que corresponden, al gusto, bien es, al gusto, bien es, que se vuelca, a la producción, del arduo geométrico, que en la zona del este, se va a llamar, y Hugenstein, bueno, este es el modelo, que va a diseñar, para la Bauhaus, y que Tonet, la firma Tonet, va a trabajar, bajo, los diseños, que le da, por ejemplo, Marcel Breuer, y aquí, no usamos metal, usamos madera, siempre madera de haya, y esterilla, y ahí está, la famosa silla, sesca de Breuer, que es Marcel Breuer, famoso, alumno de la Bauhaus, que después se transforma, en docente, de la Bauhaus, recibe como arquitecto, en la escuela, por supuesto, y diseña este modelo, que combina, fíjense, el espíritu Bauhausiano, con el espíritu Tonet. Hay que recordar también, y esto no pertenece a Tonet, pertenece a Le Corbusier, su sillón sling, cómo Le Corbusier, va a adorar, la producción de Tonet, y la va a incluir, dentro de su producción, arquitectónica. Acá nuevamente, vemos, unas imágenes, comparativas, entre Macintosh, la producción de Tonet, la producción, vieron, de Mozart, la producción de Joseph Hoffman, otra vez, un modelo, un clásico de Tonet, la silla, la banqueta alta, para niños, miren qué belleza, muy práctica, hoy en día, cualquier mobiliario para niños, que se haga en otros materiales, copia este modelo, obviamente, aunque les digo, ya existían, en los estilos anteriores, lo mencionamos en Chipender, en nuestro genial amigo Chipender, diseñador de muebles ilustre, más modelos, pueden venir en diferentes tintes, siempre es madera de haya, aunque ya saben, se fabrican en otros materiales, no tan buen resultado, como la madera, y se puede asociar, Benet-Tonet, con diferentes estéticas, modernas, tanto racionalistas, como el sillón del número 2, o orgánicas, como el número 5, más modelos de Tonet, siempre son estéticos y bellos, como todo mueble moderno, se lo puede ver de todos lados, que queda bien, y estas fotos, que son tan tan de moda, hoy en día, de estos acróbatos, muy osados, que solían hacer equilibrio, en las construcciones de hierro, de la ciudad de Nueva York, y de Chicago, miren, esto es real, como hace equilibrio, que buen equilibrio, tiene una silla Tonet, y por supuesto, la acróbata también, y hoy en día, se las inserta, de esta manera, ¿ven? una decoración, que puede combinar, un mueble, de tipo directorio, en metal, en hierro, en hierro patinado, con, una cocina contemporánea, pero, de un gusto, un poquito más, vintage, ¿no? Cuando digo contemporáneo, no digo moderno, contemporáneo, es lo de ahora, y lo de ahora, puede, tener, fusiones de todo tipo, como esa cocina, donde vemos, una monocomando, de última tecnología, pero con, una estética, vieron, vintage, o esa, esa pileta, ese fregadero, o ese, lavatorio de cocina, como quieran llamarlo, acá en Argentina, le llamamos la pileta de cocina, fregadero, le llaman, por ahí en otros países, de habla hispana, que es de un gusto, muy vintage, toda hecha, en porcelana blanca, las tacitas colgando, y qué bien que queda tonet, obviamente. También se lo puede ver, en la pintura, este es un cuadro famoso, de Toulouse-Lautrec, ¿no? Donde en el, en Foli Berger, podemos ver, en un punto de vista, alto, y muy fotográfico, la pintura, de Toulouse-Lautrec, que es de gran modernidad, la silla de tonet, dentro de esta, de esta escena, tan propia, de la Belle Epoque. Ahí se la ven, diferentes tomas, para que vean, que es, a partir de la 14, se impone, el asiento circular. Dentro de estos asientos circulares, puede haber variedad, de tres aos de esterilla, de esterilla, vieron, es un producto, que viene, de unos juncos, y que, su mayor producción, proviene del sudeste asiático, y podemos ver también, aquí, variedades, con madera terciada, la madera contrachapada, con diferentes texturas, hechas en madera, por ejemplo, acá tenemos, el patrón 202, el patrón 206, donde gusta también, elementos, que provienen, del mundo clásico, también, hojas de acanto, firuletes, flores de loto, esto es una intervención, contemporánea, se presta mucho, para las intervenciones, del arte contemporáneo, hacerle un nudo, a la pata delantera, de la 14, o asociarlo, a la estructura, con respecto, al armado, a la estructura, de una bicicleta, miren que maravilloso, esta bicicleta tonet, hecha en madera, y metal, y esto también, es una intervención, moderna, algún artista, en sus instalaciones, decide, estirarle, las patas a tonet, y generar un espejo, que se va derritiendo, sobre el suelo, de su propio respaldo, la 14, otra variante, donde podemos ver, que se va modernizando, toda la producción de tonet, y ahí está, la silla 14, de un fabricante, Giovanni Renzi, que la publicita, de esta manera, en diferentes variedades, porque hasta se pueden combinar, diferentes, tonalidades, de lustre, inserta, en el mundo, contemporáneo de hoy, donde en un ámbito, de una residencia, de época, se lo ayorna, pintándola de blanco, convirtiéndolo, en un espacio, minimalista, y, haciendo, un, ensamblaje, de una silla, con balaustres, de época, pues, una época reinana, y una vitrea, una tapa de vidrio, insertando también las sillas, tonet. Esto es lo que hacemos, en el mundo contemporáneo, no confunda minimalismo, con racionalismo, racionalismo, siempre es minimalista, porque es poco, lo que se coloca, pero no siempre el minimalismo, es racionalista, porque acá introducen estilos, y esto no lo admite, la modernidad racionalista, no lo admite la Bauhaus, no lo admite Stihl, no lo admite el purismo francés, pero en lo contemporáneo, hacemos de todo, y todo queda bien, no es así, bueno, recordar la 14, más, estos silloncitos, de recibidor, ese firulete, no es decorativo, es estructural, pero queda, muy emblemática, y muy arnubo también, aunque el arnubo, tiene una línea de látigo, que se va como perdiendo, en la estructura, y aparte, los muebles del arnubo, son macizos, son de estructurales, no son estructurales, son macizos, miren que bien, queda en este recibidor también, con el conjunto de cuadros, en disposición, en formato cuadrado, más páginas de fabricantes, de muebles de la zona del este europeo, y ahí vemos una obra maestra, que estaba en la tapa, en la portada de este catálogo, la mecedora número uno, es realmente una obra de arte, les diría, ganadora de premio, también en la exposición internacional, y todo lo que ven, es funcional, fue tanto el éxito, que la burguesía, decidió pedir, algún modelo, un poco más burgués, con capitone y terciopelo, pero la original, es esta, es una obra maestra, no solo del mobiliario, sino escultural, les diría, la número uno, tenemos variantes, ahí está, lo que solicitaban, obviamente, los burgueses, no una silla tan despoblada, de toda decoración, parecía pobre, según ellos, entonces, les solicitan, y acceden, a atribuirle un poquito, el gusto burgués, que es, por ejemplo, el capitoné, muy fuerte, muy profundo, obviamente. ahí vemos, una propaganda, de los 70, los 70, hizo mucho hincapié, en el uso de tonet, y, y vemos aquí, cómo se publicitaba, lo cómodo, lo versátil, lo libre, que uno se sentía, sentándose en ella, este es otro modelo, para satisfacer, el gusto burgués, variable, de la, número uno, hay muchas, variables, la obra maestra, de la, número uno, la mecedora, la precursora, es del año, 1860, después vienen todas estas, y se ven también, que se pueden utilizar, para las cubiertas, de los transatlánticos, uno se imagina, bueno, una imagen del Titanic, o del Titanic, donde, aquí la protagonista, se encuentra, para charlar, con, Leonardo DiCaprio, en la película, de Cameron, y discuten, sobre, el destino, y sobre, la sociedad, bueno, hermosa, realmente, totalmente, plegables, ven, ahí está, miren, qué belleza, qué maravilla, de la técnica, este es un modelo, más burgués, hay variantes, que después, se extienden, como Jess Long, recuerden, que dentro del siglo XIX, dentro de los tipos, de muebles, la Jess Long se impone, todavía, en este caso, con balaustres, y en el museo, de Tonnet, se puede ver, todas las piezas, que van formando, acompañando, la, fotos, de diferentes, etapas, esto es una, creación, de un artista, contemporáneo, en la, en los artistas, contemporáneos, lo contemporáneo, en cuanto a arte, va de 1950, hasta hoy en día, se toma mucho, el mobiliario, el mobiliario, se toma, como elemento, escultórico, y bueno, acá hay una, una especie, de sortijado, de una madeja, basándose, en la base, de una silla, Tonnet, tradicional, esto también, es una, una instalación, como decimos hoy en día, muy interesante, esto, de un artista, contemporáneo, estas son imágenes, postales, de época, en este caso, estamos hablando, de lo que llamamos, hoy en día, lo vintage, contra lo retro, lo retro, es a partir, de los clásicos, del 20, hasta el año 70, en el año 70, y lo vintage, esto lo que tiene que ver, desde el victoriano, hasta esa, hasta entroncarse, con lo retro, y esto sería, el típico escena, de un bar, acá en Buenos Aires, tenemos el Tortoni, que es una maravilla, la confitería ideal, bueno, la confitería al molino, que se está restaurando, por completo, y el ideal, colocar plantas de interior, el hecho, porque eso parte, del gusto burgués, miren que bonito, esto, esto de New Orleans, es un, un restaurante, con su individualidad, dice aquí, con todos los modelos, Tonet. Y esto es lo que pasó, en los 70, por eso nosotros llamamos retro, ¿qué hicieron en los 70? Hubo tanta, tuvo tanta la moda, de Tonet, por eso veíamos ese aviso, con la chica, en blanco y negro, que se balanceaba, que se las pintaba, de colores, tendencias hippies, me hicieron, color fucsia, se les amenizaba, con estos, cuadros, o estas fiches, con figuletes, y con diferentes, formas curvas, todo lo que hoy llamamos, los hippies chic, ¿no? Así que había una fusión, se las pintaba, por favor, si encuentran alguna, con el sello original, esto se los dije, también, con el tema, del mobiliario clásico, no la pinten, vayan a un anticuario, valen muchos miles de dólares, un ejemplo brutal, también, de excelencia, es el perchero, también, una obra maestra, este perchero, con un montón de variantes, y también, se copia en caño, hoy en día, el caño pintado, todas piezas, muy valiosas, miren que bonito, en diferentes colores, percheritos, también, de recibidor, más, se consiguen en anticuarios, fabricados actuales, siempre, fíjense, si tiene, el sello, de tonero, y también, tenemos dentro de la producción, de 15.000 modelos, esto era clásico, a final del siglo XIX, principios del XX, en época victoriana, tener en el recibidor, algo donde a poner, el sombrero, el paraguas, la capelina, el manguito, que usaban las mujeres, en fin, todo, y más, porque si estamos en clima húmedo, como puede pasar en Europa, en Londres, o en París, hay que dejar todo aquí, que se vaya secando, y, eran muy comunes, estos, percheros de recibidor, con espejo, esta es una variante, más moderna, porque hoy en día, se lo sigue, reeditando, y ahí tenemos, ven, el catálogo, del año 59, con la producción, en su momento, es ahí, recuerden que de 59, es donde él crea la famosa 14, está ahí en el catálogo, también estas mesas, que les repito, todo eso que vende filuletes, no es decorativo, excesivo, o superfluo, como harían, vieron en un estilo burgués, son necesarios, para el ensamblaje, y como tiene mucha línea curvada, se las asocia al arnubo, miren esto, como acá se estiliza, y se vuelve más geométrico, a través de, como si fueran flejes, en realidad, es madera, pero esto también se podría hacer en metal, miren qué bonita, esta mesa de arrime, inclusive, está marqueteada arriba, qué cantidad, de vueltas, que pega, todas utilitarias, para el ensamblaje, mesitas nido, una dentro del otro, otra vez, haciendo hincapié, en este, es el año de la 14, y aquí tenemos, algunos, muebles para, guardar, labores, también, burles trabajadores, hoy en día, podemos encontrar, esta variante, de escabel, o banqueta, más baja, o banquito, y las cunas, miren las cunas, que, tienen también, un formato, para poder colgar, el tul, para poder proteger al bebé, las camas, que se venden, miren, cabeceras y pieceras, están totalmente, de moda, se fabrican actualmente, y ahí está el sello, que tienen que buscar, y hacer ver, por un anticuario, a veces, la gente tira, en la calle, vieron, sillas viejas, he visto algunas, y uno se puede llevar, una sorpresa, tuvo un alumno, una vez, que después de una clase, que yo estaba dando, hace muchos años, esto es verdad, se lo juro, encontró una toneta, en la calle, y dijo, uy, justo lo que vos, nos enseñaste, el día anterior, bueno, ahí se puede ver, otra imagen de catálogo, donde hay, mecedoras, roperos, camas, y al final, fíjense, a la punta final, del catálogo, en la parte inferior derecha, se ven muebles, de Marcel Breuer, porque se asocia, al tema de lo estructural, justamente, la Basili de Breuer, del año 24, esto lo, lo mostré, en la Bauhaus, es el producto, que surge, de haber empezado, a trabajar, el mundo estructural, que después, se hace en caño, también, para la producción, de Mies van der Rohe, con su, MR23, y la sling, de la Ecorusia, por supuesto, bueno, esto es una imagen, bastante particular, y graciosa, de cómo también, Tonnet, inspira, al movimiento, artístico, más, de otro patrón, de otro catálogo, original, hay, hay pedestales, para portar el hecho, están de moda, en aquellos tiempos, y, la número uno, la mecedora, número uno, que es, del año 60, recuerden, una obra maestra, esto es de la, la portada, de un libro, y bueno, les dejo, con esta, imagen final, del sello, que hoy todavía, conserva, el logotipo, Tonnet, espero que les haya, sido útil, el video, para los estudiantes de diseño, está dentro de lo que llamamos, la historia del diseño, y, seguiremos, viendo, otras producciones, de diseño, moderno, para ir completando, lo que llamamos, precursores, de la modernidad, muchas gracias.